Hola, mucho gusto con todos. Mi compañero Ángel Paredes y yo les vamos a presentar una simulación de un proceso zanjaisis. Ahora, nosotros vamos a presentar la simulación de un segmento de tubería. Pero, ¿por qué es importante simular esto? Las tuberías se simulan ya que existe una pérdida de presión por fricción, también por los accesorios que presenta la tubería, así mismo como la altura de la tubería, y también nos sirve para determinar las condiciones de operación en la planta. Para el entendimiento de la simulación, lo realizaremos mediante un ejercicio, el cual nos dice, se tiene que transportar 3.000 kilogramos por hora de agua, desde un punto A hasta un punto B, con una distancia de 75 metros. Esta tubería está dividida en cuatro tramos, de 20, 10, 30 y 15 metros, respectivamente. La tubería es de acero al carbono, considerada una válvula abierta al inicio y al final. Hay una válvula mal lograda después del tramo de 30 metros, la cual se quedó a media cerrada. Para cada tramo, considerar las siguientes elevaciones, 5, 0, 15 y menos 8. La tubería tiene un diámetro externo de 112 y un diámetro interno de 90, todo en milímetros. Considerar el proceso adiabático. La alimentación se encuentra a 20 grados centígrados y 10 bares de presión. Como se puede observar, esto es lo que tenemos que simular, y es importante porque, como ya mencioné, se pueden saber las condiciones de operación, por lo que parece esto ser una montaña. Ahora sí, pasaremos a la simulación. Ahora bien, en el entorno de HiSys, nosotros vamos a tener que seleccionar los compuestos que van a ser parte del fluido que va a pasar a través de la tubería. En este caso, es agua. Entonces, solo vamos a escribirle su nombre en inglés y vamos a añadirle a la simulación. Ahora, nos toca escoger un paquete termodinámico para comenzar a simular. En este caso, tenemos dos específicos para el agua y uno que nos podría ayudar a simular segmentos de tubería con hidrocarburos. Primero tenemos el asma steam. El asma steam, simplemente, su función es con el agua. Tenemos que trabajar a presiones menores a 15.000 PSIAS. La temperatura debe encontrarse entre 0 y 816 grados centígrados. Y básicamente, todas las propiedades del agua están descritas en la tabla creada por la American Society o Mechanical Engineering. Esta tabla considera bastantes propiedades para que no existan errores de pases inesperadas o formaciones inesperadas en el agua. También tenemos el NBS steam. Al contrario, en este se utilizan unas propiedades que se encuentran en tablas que fueron creadas en 1984. Estas tablas, más que nada, están para cuando se trabaja cercano al punto crítico del agua. En caso de que no se quiera trabajar con agua, se tiene el Penn Robinson. En este nos va a servir para simular fluidos como hidrocarburos que tengan más de una fase, por ejemplo, dos o tres fases, y que estén en un sistema de petroquímico o un sistema de crudos o de separación de fases. Como nuestro problema nos menciona es solo agua, nosotros vamos a coger el asma steam porque no estamos trabajando cerca de condiciones críticas. Una vez que hayamos terminado de seleccionar el paquete termodinámico, nos vamos a la parte de simulación. Una vez dentro del ambiente de la simulación, vamos a buscar en el módulo paddle la parte de sección de tubería o pipe segment. Lo arrastramos hasta nuestra zona de trabajo. Dentro de aquí nos va a permitir medir o determinar cómo se comporta un fluido dentro de los segmentos de tubería, las cuales, si bien tienen su elevación y su longitud, también tiene artículos o artefactos como válvulas que cambian la caída de presión en las tuberías, por lo cual todo esto nos permite realizar este segmento. Vamos a adentrarnos en pipe segment y vamos a colocar el nombre de nuestras corrientes. A la de entrada le vamos a llamar in y a la de salida le vamos a denominar out. Tenemos que especificar también para el calor y le vamos a denominar cool. Ahora bien, vamos a trabajar con las corrientes, en específico con la de entrada, pues son las que nos dan datos. Si nos diera de la corriente de salida, también podríamos simular, no habría problema, pero en este caso nos dan con la de entrada. Entonces vamos a poner que el flujo es de 3000 kilogramos hora, la presión de entrada es de 10, pero nos salen kilopascales. Nosotros como necesitamos en bares, vamos a colocar aquí la unidad en bar, pero lo que hace el programa es cambiarle a la unidad en la cual estaba. La equivalencia de 10 bares es 1000 kilopascales y la temperatura que sí es 20 grados centígrados. Pero nos menciona que no conoce la composición de nuestra corriente. Si bien solo pusimos un componente que es el agua, tenemos que volverle a especificar el problema. Entonces nos vamos a la zona de composition. En composition nos dice que no sabe cómo está dividida en porciones el fluido. Entonces vamos a ponerle en edit y simplemente vamos a colocar el número 1 porque esa es nuestra composición. Entonces, una vez que terminamos de esto, vemos que la paleta debajo nos sale en color verde, cambió su color. Eso significa que está lista para la simulación. Ahora sí, la parte interesante de trabajar con PipeSegment es setearle a la tubería, ver qué artículos, qué artefactos o qué instrumentos tiene y también colocar la longitud, los diámetros. Entonces eso vamos a realizar ahorita. Vamos a entrar igual en Pipe y vamos a colocar el Rating. Aquí nos permite añadir cada uno de los segmentos de nuestra tubería. Entonces nos menciona que tenemos una válvula de compuerta al inicio. Entonces donde dice Fitting o Pipe, nosotros vamos a buscarle a nuestra válvula de compuerta abierta. Todo nos permite poner medidores de flujo, test, válvulas de globo, codos, válvulas de diagrama, check, válvulas de mariposa, varias artefactos que pueden ir dentro de las válvulas. Pero en nuestro específico caso, le vamos a coger a la Gate Valve o válvula de compuerta que se encuentra abierta. Sí, vamos a colocar el diámetro interno de nuestra válvula de compuerta que es de 90 milímetros. También podemos cambiar el material, pero como nos dice que es acero, simplemente lo vamos a dejar con Mildestill. Y ahí obviamente nos da la conductividad y la corrugación del material. Una vez que hayamos terminado, vamos a añadir otro segmento. En este caso sí, ya nos toca tuberías. Nos dice que tenemos una tubería de 20 metros, igual podemos cambiar las unidades, con una elevación de 5 metros. Y aquí podemos, si bien podemos poner nuestros propios dimensionamientos de diámetro interno y externo, como 90 y 112, como nos menciona el ejercicio, también podemos colocar tuberías que están ya seteadas en la industria. Por ejemplo, entramos dentro del diámetro interno y podemos poner las cédulas que nosotros requeramos de la tubería. Por ejemplo, la cédula 40, la cédula 80, y ya están establecidos los diámetros internos o externos de esas tuberías. Pero en este caso no nos menciona nada de eso, así que simplemente vamos a trabajar con lo que nos están mencionando. Añadimos otro que tiene una longitud de 10 metros y una elevación de 0 metros, igual, con los mismos diámetro interno y mismo diámetro externo. El material igual no cambia. En el caso de que nos mencione que el material cambiara, pues lo deberíamos cambiar colocando en la parte del material. Siguiente segmento nos dice que es 30 metros de longitud y una elevación de 15. Igual, ponemos diámetro interno y diámetro externo. Ya, después de este segmento de tubería se viene una válvula con puerta que se encuentra entreabierta. No está ni abierta ni cerrada. Pero todo esto nos permite simular en Heysers. Entonces nosotros colocamos otro segmento en el cual vamos a buscarle a la gate valve que se encuentra semiabierta. Gate valve half. Eso significa que no se encuentra abierta ni cerrada. y vamos a colocar solo el diámetro interno. Igual, el material se mantiene igual. Y finalmente nos faltan dos segmentos. El uno es una longitud de una tubería de 15 metros con una elevación de menos 8. Significa que va hacia abajo. Una vez que hayamos terminado la simulación podemos ver los resultados que obtuvimos. Entonces entramos en pipe y nos vamos a la parte de performance. Ahí colocamos View Profile. En View Profile nos sale una hoja en Excel donde eso nos muestra cómo cambia la longitud de la tubería y los diferentes aspectos o características de nuestro fluido. Por ejemplo, de la tubería en este caso sería la elevación, el cambio de la presión, la temperatura, la fracción de vapor en caso de que hay un cambio de fase, la transferencia de calor en caso de que se especifiquen condiciones de transferencia de calor. Pero todos estos resultados, si bien pueden ser exportados en el Excel y graficados ahí, HiSys nos ayuda con una herramienta que es la parte de plot. En la parte de plot, nosotros podemos ver cómo cambian las distintas características o consideraciones de nuestro segmento de tubería. Por ejemplo, en Elevation podemos ver cómo cambia la elevación de la tubería con respecto al perfil, cómo va cambiando desde 0 hasta los 70 metros. También se puede observar el perfil de temperatura. Vemos que la temperatura decrece hasta los 60 metros para después aumentar. Pero este cambio no es tan representativo. Si bien sólo ahí existe un cambio de 19,99 en la temperatura, esto se da por la precisión que llega a tener HiSys en los resultados. Y finalmente, la diferencia de presiones o el cambio de la presión en todo nuestro segmento. Podemos ver que empezamos con los 1000 kilopascales para terminar con 882 kilopascales. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video.